No sé, yo creo que empecé como todos, pues en la cuna. Lo que pasa que cada uno, yo creo que al final cae para un lado o para otro. Y a mí me tocó justo caer, yo creo que al lado de una... Me tocó caer al lado de una ficción, probablemente. Entonces, pues no sé qué te puedo decir. Empezar, empezar realmente en los cortos... Sí, haciendo teatro, en el 71. Yo creo que es cuando empecé a hacer, pues como todos los que nos interesaba contar historias y así, pues empecé con un grupito de teatro muy pequeñito y sin tener ninguna aspiración a ser estrella de nada, sino a contar cosas. ¿Y estamos hablando de Vitoria? Estoy hablando de Bilbao, porque yo soy bilbaino. Pero ahí había un círculo, ¿no? ¿Era Vitoria, Bilbao...? No, yo creo que éramos todavía más pueblerinos que eso. Y entonces yo creo que los de Vitoria, los de Bilbao y los de San Sebastián nos odiábamos mutuamente. Y yo creo que hasta los mismos de Vizcaya, pues entre Durán, Algorta, pues todos seguíamos odiándonos un poquito también y envidiándonos las cosas que hacíamos unos de otros. Hasta los 80, que ya empieza, sin pensarlo, empieza a llamar a la puerta al cine, llama a Imanul Uribe con la fuga de Segovia, la primera peli y la primera cosa que hago en cine. Fíjate, empecé con un largo y luego desaparece la ocasión de hacer cine porque ni vives en Madrid ni nada, así que sigo viviendo en Bilbao, y empiezan a aparecer gente por ahí que también medio loca, que cae de la cuna para el otro lado y que quiere hacer cine y que quiere hacer cortitos porque es que no puede hacer otra cosa. ¿Estás hablando de lo de toda esa gente? De Juan Mabacu, cuando estaban Juan Mabacu y yo haciendo las cosas, pero sobre todo Alex, que es de Bilbao, y con el que empezamos a hacer, pues eso, cortos. Y a partir de Mirindas Asesinas, pues la verdad es que fue una especie de fiebre y de virus de corto. Yo no sé, yo creo que estaré en el ranking después de Chema Blasco y de Ramón Barea en cuanto hacedor de cortos aquí en España. Y que luego ya te llaman para los de estos largos. Ya sí, después ya pasamos ya un poco a los largos y esas cosas. Ahí es donde se ve la amistad. Ah, donde se ve la amistad. No, también. Pero, así que estoy contento de... Muchas veces me han dicho que dicen, oye, los cortos, qué bien, qué suerte han tenido, que, pues que, joder, primero empiezan los cortos y luego los largos. Y la verdad es que yo les agradezco a los cortos el haber aprendido con ellos, es decir, tanto con los directores como con mi profesión. He aprendido con los cortos y la verdad es que les debo casi todo. O sea, el haberme permitido, pues eso, disfrutar con ellos y contar historias en poquito rato que no se pueden contar en largos. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Pues nada, ahora sigo con periodistas en televisión y, pues nada, esperando un poco volver otra vez a hacer cine. Porque quieras que no, cuando te dedicas a un trabajo, yo al menos estoy en ello hasta que acaba. O sea que cuando venga la etapa otra vez cinematográfica o teatrera, pues seguiremos trabajando en esto que es lo que nos gusta. Soy Gómez, soy de Madrid. Y bueno, aquí estoy en el Festival de Cienes San Sebastián, que esto es una preciosidad esta ciudad. Y bueno, estamos con la peli de Alex de la Iglesia de la Comunidad, que ha tenido una acogida súper, súper genial. Vamos, yo no me esperaba esto, ¿no? El público en pie aplaudiendo y, bueno, una maravilla. Ver que cada acogida tiene en Madrid, que es el 28, pero después de esta carta de presentación supongo que vamos a romper. Allí en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en todos los sitios. ¿Cómo has empezado? ¿Teatro, cine? No, empecé en televisión como prácticamente casi todos. Después cortometrajes, después cine. He hecho muy poquito teatro, pero a Dios gracias empiezo en enero otra vez con una obra de Jesús Castejón. Y bueno, y ahora tengo un largo de noviembre con Terry Gillian, el de los Monty Python y el tal, con este proyecto de Estoy súper ilusionado. Hola amigos de Santander. Aquí estamos impresionados por la acogida de nuestra película. Y bueno, os voy a contar que hemos hecho una película que se llama La Comunidad, de gran éxito de crítica y público en el Festival de San Sebastián. Y os voy a contar un poco de qué va. La película es una comedia, pero una comedia angustiosa. Es un thriller, es una película de suspense, es un drama social, en fin, que es un montón de cosas. Y yo creo que está diseñada especialmente para que guste a la gente de Santander. No es que me haya basado en la gente de Santander, pero vamos, yo creo que en Santander hay bastantes vecinos cabrones. Bueno, como puede haber en cualquier parte, tampoco os estoy diciendo que los de Santander seáis especialmente cabrones. No, tenéis que entenderme bien. Todos somos un poco cabrones, ¿no? Los de Santander y los que no somos de Santander, vamos. Esta veo que es una película más coral que las anteriores, ¿no? Sí, la verdad es que La Comunidad es una película coral en el sentido de que hay dos personajes. Uno, Carmen Maura, que es la mujer que se lleva los 300 millones de pesetas que están escondidos en la casa del anciano muerto. Y la comunidad como personaje, o sea, un grupo de vecinos demenciados que intentan evitar que Carmen Maura se lleve el dinero. Entonces, esa comunidad de alguna manera conforma un personaje. Son diferentes actores, cada uno con su personalidad y su tipo, pero que todos juntos conforman el enemigo, ¿no? El enemigo al que se enfrenta Carmen Maura. Ya había un núcleo en el día de la bestia, ya había también un núcleo, ¿no? Hombre, hay cosas en el día de la bestia, hay cosas que se asemejan a esta película, porque hay momentos en el día de la bestia que se parecen mucho a lo que es la comunidad. O sea, de alguna manera la comunidad surge de algunas secuencias del día de la bestia, ¿no? La vida en la pensión del cura de Alex Angulo nos inspiró un poco el ambiente que de alguna manera conforma la comunidad, ¿no? Veo que ya es la quinta vez, ¿no? Que ya estás con... Es la quinta vez que os aburro con mis películas, amigos. Y siempre con el mismo guionista, ¿no? Siempre con el mismo guionista, sí, porque normalmente lo que intento en la vida es mantener a las personas a las que quiero y que me dan, bueno, pues me dan buena suerte y sobre todo me ayudan a hacer las películas. Entonces, ¿para qué buscarme gente nueva, no? Si ya con los amigos se funciona bien. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay así ya después de eso? Porque yo pienso que... Después de esto hay una gran resaca y luego pues me imagino que habrá una fiesta interesante, espero que mucho sexo y mucha diversión. Pues, si estamos invitados, ahí estaremos. Eso espero, que estaremos todos a la altura. Ahora, pues día, grupo de Santander. Hasta luego, Santander. Hola, muy buenas. Soy Bruto Pomeroy, soy actor, un actor secundario y, bueno, me podéis conocer por la serie El Comisario de Telecinco y por innumerables cortometrajes que vengo haciendo en mi carrera como actor, ¿no? He trabajado en La Raya, por ejemplo, que es un mediometraje, son 30 minutos de corto, dirigido por Andrés Coppel y que a día de hoy lleva cosechadas alrededor de 20 premios internacionales, ¿no? Luego, de manera, creo que involucrarse en proyectos de cortometraje es apostar por el futuro de uno mismo y de otros, ¿no? Pero, pues, si quieres, hasta por egoísmo. Un actor, de alguna manera, como yo, un actor no demasiado conocido, se explaya o se expresa mejor en proyectos de 10, 15 minutos donde puedes ser el protagonista y donde puedes jugar personajes que, de otra manera, a lo mejor, directores no te los dan o no confían lo suficientemente en ti, ¿no? Ahora... ¿Has empezado en el teatro o en...? Empecé en teatro, sí. Yo empecé en el País Vasco, en Bilbao más concretamente, en el grupo universitario de teatro primero y luego en el grupo Aquelarre, en un grupo de teatro que, allá por finales de los años 70, era de lo más puntero que había en el País Vasco, ¿no? ¿Estamos hablando de los años...? Estamos hablando de los años 78, 79. O sea, cuando ya empezó toda la eclosión, ¿no? Sí, o estaba empezando, digamos, todavía... Estábamos en el teatro, hasta cierto punto, todavía combativo, un teatro salido de...